Es un programa que inició en el 2011 en el corredor comercial Manuel Gómez Morín. Después, con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, se ha ido implementando en los corredores comerciales, como Tomás Fernández, Triunfo de la República, también en PRONAV. Y hoy tenemos el curso de actualización para taxiamigos que iniciaron en este programa en el 2011 y 2012. Es un curso de asertividad y protocolo ALBA para cambiar. El objetivo es que sigan ellos capacitando, actualizando y también cambiarles su identificación, que están acreditados con un porcentaje muy alto de confiabilidad, para que la gente use más el vehículo, este medio de transporte sea más usado, pues con confianza y sobre todo con un excelente servicio, como ellos están acostumbrados a proporcionar. Lo principal es verdaderamente que nosotros como ciudadanos de aquí en la ciudad, hay gente que nos visita, pues pueda tomar un taxista más capacitado, con mayores conocimientos, que se las han impartido en estos módulos, como historias en museos de Ciudad Juárez, servicio a cliente, también de alguna manera algo muy importante para otros taxistas que se integran con nosotros, que es el de la zona ahora, con su lado americano.